Unida ¿Verdad? Todo el tiempo... ...もう juega de la unidad Todo el tiempo... Tu eres mas arresto que los demás Pa' escuchar Ya, ya Estás arresto Estás gritando No, doctor No, doctor Estás gritando No me estoy 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 gritando Bueno, grell, grell Vaya pa' otro puntas Ven, no... La otra vez La otra vez Yo fui para SCNE, hermano Escuchenme ¿Qué es lo que pasa? La otra vez fui para SCNE Déjenme hablar a mí Dos minutos Dos minutos Y lo dejo Sí La otra vez fui para el CNE y estamos aquí enfrente y allá las colectivas y Freire ahora a dos cuadras atrás resistan. O sea que caen las carnes de cañón solo los muchachos y ellos solo los que están agarrando de Freire. ¿Quién quiere mandar a todo el mundo con la casa? Quiere mandar a todo el mundo con la casa. ¡Que le mueran! ¡Que le mueran! ¡Que le mueran! Ya, ya, ya. Digan lo que hable, digan lo que hable. Digan lo que digan. Primero, para que entendamos cuál es el objetivo de la movilización de hoy y cada quien tome su decisión porque cada venezolano es adulto, ¿está? Hemos convocado una movilización que tiene un objetivo vigilar. Y el día de hoy es demostrarle al gobierno cuántos son los que estamos dispuestos para la calle, si ellos terminan, si ellos no se suelen. ¿No? 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 Tengo un video, tengo un video de frega, hermanos, tengo un video de frega. ¡Dánchelo que es! La gente no lo sabe. ¿Cómo que rider? ¡Amén! ¿Y si quieres decir más que además coñace que —? ¿Qué? ¡Está metida! ¡Está metida! ¿¡Está metida! ¡Está metida! ¡Está metida! Por él, fuerzas! ¡Es mentira! ¡Es mentira! ¡Es mentira! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!